Tono con esta algarabía. Somos jóvenes también, estamos revueltos. Rebeldes. Hola, Dani. Bienvenido. Buen día. La juventud o no juventud siempre va a estar alimentada por el sistema educativo. Y el inicio de clases, ¿saben qué? Yo lo tomo como una esperanza. Una esperanza para las generaciones que nos van a preceder, obviamente, los que nos van a recibir lo que somos nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, y la educación, que es pilar fundamental. Así que, bueno, hay que vivirlo con alegría y entusiasmo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Fernando Alejandro? Buen lunes. Buen inicio de semana laboral y profesional para los dos. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Bueno, miren, estoy en un lugar que me parece que es más que interesante para transmitirlo en el buen mediodía para todos los habitantes de la República Argentina que nos están viendo como todos los días, porque hay que tener en cuenta lo que va a suceder en un tiempo muy lejano. No solamente para los turistas o los que se trasladen utilizando vías terrestres argentinas, en este particular Cuyano y Mendocina, para llegar al Océano Pacífico, a la República de Chile, por los pasos tradicionales, sino también para el transporte de carga pesada, mirar que van a haber otras alternativas. Y en eso hay un ambicioso proyecto que encara este estado provincial Cuyano. Por eso estoy con el titular de la Dirección Provincial de Vidalidad, el ingeniero Osvaldo Romagnoli, a quien en primera instancia voy a saludar. Ingeniero, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del Interactivo de Ciudadanos. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Bueno, un placer, un gusto compartir con ustedes esta información y a total disposición de lo que les pueda ser útil, porque realmente estamos muy felices de este descubrimiento, por llamarlo de alguna manera. Además que es un desafío de la provincia, va a aportar a toda la República Argentina y en sí a esta parte del continente sudamericano, no sé si estoy exagerando, otra vía para llegar a los puertos y al Océano Pacífico. Básicamente lo que se hace es una interpretación de inquietudes de usuarios, de inquietudes de emprendedores, y se incorpora a un circuito turístico bellísimo, un sector que interactúa entre el camino de la Ruta Provincial Número 22 de Las Leñas hasta Valle Hermoso, y de ahí de Valle Hermoso, a través de este nuevo circuito, llega hasta lo que denominamos Planchón Vergara, o la Ruta Provincial Número 226. Es decir, deja de ser un camino y se transforma en un circuito. Este circuito tiene todo un marco para mantener su especial entorno, para que no impacte en él, simplemente se pueda transitar manteniendo ciertas condiciones, y obviamente a partir de un consenso donde se socializa el proyecto, por decirlo de alguna manera, porque se participa a todos los jugadores de la zona, escuchando su información, su planteo, sus inquietudes, y llevándolo a parámetros geométricos e ingenieriles para poder materializar esta ruta, que incorpore un sector muy bello, insisto en esto, muy importante, pero que por su complejidad técnica no había podido sumarse a la ruta actual. Usted tiene una gráfica, creo que es satelital, ¿no? Y usted nos puede decir más o menos de qué se trata. Sí, básicamente este es un esquema, no tiene un formato, digamos, formal específico, sino es una de las alternativas, quizás la más viable, para unir desde la Ruta Provincial, insisto, 222, a la Ruta Provincial 226. Ahí hay un circuito, si toman cada uno de estos números, que hace que rodeando esta complejidad topográfica que es el Rincón de los Oscuros, se pueda acceder hasta la Ruta 226 y de allí al Planchón Vergara, circuito que hemos podido recorrer el fin de semana. Esto fue puntualmente el día 25. ¿Hay compromiso de las autoridades chilenas para ayudarlos en esto? Las autoridades chilenas obviamente potencian todo lo que involucra una mayor integración, están al tanto de este tema, al igual que el Intendente del Departamento de Malargue, y sobre todo es la intención de la provincia, de las autoridades del gobierno de la provincia, estar atentos a estas inquietudes, es decir, lo que sugieren los usuarios, lo que sugieren los transportistas, lo que sugieren los empresarios y los emprendedores, ponerlo en una planificación y ofrecerlo con este consenso, porque esto trae prosperidad al departamento y a la provincia. Ingeniero, ¿de qué montos aproximadamente estamos hablando de inversión para esta obra? La evaluación económica no es importante, lo importante es la complejidad de poder llegar a través de este camino a dos rutas y potenciarlas, ¿por qué? Porque hay que sortear obstáculos naturales complejos. Entonces lo que hay que hacer es la colaboración del privado, el aporte técnico del Estado, en este caso lo público, y poder sortear este inconveniente a través de un camino que puede ser en tierra, que puede ser en ripiado, pero precisamente va a ser una logística genial para todos. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? El camino en sí no es, digamos, de mucha dificultad solucionarlo, sino la planificación y tener la ruta más certera. Sí es importante aclarar que en ese lugar nieva mucho, que tiene un montón de, digamos, de bondades por sí solo, entonces va a haber que educar en la previa para que no se ensucie, para que no se impacte, simplemente para que se disfrute y mejore la calidad de vida de todos sus usuarios. ¿En cuánto estaría esto? Estamos planificando la primera semana de marzo hacer una convocatoria con los referentes de cada área, puntualmente del área privada, del área del Estado, de la gente de ordenamiento territorial, de irrigación, de hidráulica, de la propia DPB, y a partir de ahí haríamos un acta de consenso para ponerlo en un plan de trabajo y ponerlo en fecha. La última pregunta, y esto va dirigido a una respuesta a toda la gente que nos ve en el territorio cuyano primero y del resto del país después. Esto es, como usted lo decía, un aporte a las bellezas turísticas y la revalorización, la puesta en valor de una zona muy interesante de la Cordillera de los Santos. Absolutamente, cuando tengan oportunidad de recorrerlo, si es su deseo hacerlo, van a encontrar un territorio bellísimo, en una escala impresionante, cada sector o cada vista es una panorámica, se lo van a llevar en su corazón, porque la belleza que tiene es gigante, hay que ser respetuoso en su tránsito, hay que ser cuidadoso en no alterar la condición natural, pero básicamente les va a generar una reducción en tiempo y también un circuito turístico de índole internacional. Muchas gracias por haberse tomado estos minutos, ingeniero, muy amable. Un placer y gracias por venir y permitirnos difundir lo que estamos haciendo. El ingeniero Osvaldo Ramagnoli, titular de Vialidad Provincial, con una noticia que realmente es interesante difundirla, para cuyo primero y para el resto del país después, como una alternativa turística y de conexión con la República de Chile. Es todo por el momento, en cualquier instante recuperamos el vínculo. Alejandro, Fernando, usted en estudio. Muchas gracias, Dani. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta las 14. El Interactivo.